Bien, el Hospitalito del Rey es un proyecto más del plan de salud mental, en el que pondremos más recursos a disposición de las personas con enfermedad mental y que lo vamos a llevar a cabo, como saben, primero con 40 plazas. El proyecto está avanzado, ya tenemos la licencia, vamos a empezar la obra en breve y queremos en los siguientes tres meses tener terminado todo para poderlo abrir y poder tener a los pacientes que en Toledo nos hace mucha falta porque no tenemos ningún recurso comunitario en la capital y necesitamos un recurso comunitario que vamos a aprovechar en el Hospitalito del Rey que creo que cumple perfectamente las expectativas con las mejoras que le vamos a hacer en la obra que vamos a cometer ahora. ¿Qué capacidad va a tener y cuántos profesionales? 40 personas, 42 personas son las que van a poder estar y el número profesionales no me lo sé en este momento, no sé el número exacto de profesionales en su conjunto. Eran 27 en un primer, pero no sé si ese número se ha correcido.